Hola, buenos días, soy Cándido Geblanco Os quería hacer un vídeo con el libro de revisiones que tengo de mi coche, es de Holanda y la primera revisión, como vemos aquí, la hicieron en 31.000 kilómetros cambiaron la cita, una cita de 5.50, hay 5.30, perdón y vemos que lo primero que cambiaron fue la batería del mando a distancia y el kit de reparapinchazos eso es lo único que han cambiado en la primera revisión, en los 30.000 kilómetros la siguiente revisión tengo a los 36.000 y no han cambiado nada no han cambiado nada en la revisión bueno, no sé por qué lo han hecho con tan povos kilómetros en la siguiente revisión la tengo a los 63.000 y bueno, han cambiado el aceite, han cambiado el filtro de polen y ya está y en la siguiente revisión, a los 92.000 han cambiado el aceite parece, parece en todas las revisiones que no me cambian el aceite, no lo sé y del resto no han cambiado nada bueno, esto es lo que tengo yo en el libro de revisiones que no quiere decir que sean las revisiones que yo voy a hacer porque el coche nos marca nos marca el tanto por ciento del aceite cuando baje la caída del aceite cambiar el aceite y el filtro y ya está bueno, muchas gracias y si os gusta mi vídeo suscribiros y darle a like gracias